La Caja de Ahorros presenta a Laura Vidal, de la provincia de Chiriquí, finalista del concurso nacional de oratoria. Mi nombre es Laura Cecilia Vidal Payán y representa a Chiriquí, el granero del país. Me considero una persona sumamente alegre y feliz, muy muy activa, y cada vez que alguien necesita a Laura, Laura siempre va a estar ahí. No tenemos por qué esperar a que se acaben los ríos y a que se acaben los mares y se agote y no hay agua en ningún lugar para empezar a ser prudentes. Yo pienso que este es el momento en el que tenemos que decir, el cambio es ahora, no mañana. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria, este domingo 13 de noviembre, en cadena de radio, televisión e internet.